Eso se me va a tomar, Lerito. ¿Voy a tomar el dinero en la cabra? Está para hacer un ordenDIGALLE. ¡Soy, pero eh, en cero, empecemos, a la cabra! ¡Soy en cero, mi amor! ¡No, eso es un montón de cosas que llevan a hacer esto! ¡Soy en cero! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!